Este lunes 10 de agosto regresaron a las aulas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 19.866 alumnos de todos los niveles, destacando que 6.023 son de nuevo ingreso. Por su parte, el rector Mario Andrade Cervantes exhortó a los 4.375 estudiantes de nuevo ingreso de pregrado y a los 1.420 de bachillerato, además de los 228 de posgrado, a aprovechar las oportunidades que ofrece esta institución que destaca por su calidad y equipamiento. Asimismo, destacó que al estudiar en la máxima casa de estudios, los estudiantes gozarán de beneficios como realizar un intercambio académico, ya sea en otro estado del país o incluso en el extranjero. Cabe mencionar que durante el mensaje de bienvenida por parte del rector, destacó esta es la institución educativa de mayor prestigio en la entidad y una de las más competitivas. Con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas.